Hola chicas, buenos días, buenas tardes, porque son las 2 y media de la tarde y me acaban de traer este paquete a Riven del Scrub. Iba a tapar la dirección, pero para qué. Y viene de parte de Scrub Chip. ¡Eva! Y mirad qué bonito es y qué chiquitito es. Y voy a abrirlo con vosotras a ver, ah, aquí viene un inter de Halloween y viene otro inter de Navidad. Entonces lo que voy a hacer va a ser abrirlo primero, bueno, si no vienen mezclados los paquetes, primero abriremos el de Halloween y después el que toca, el de Navidad. Es que a nosotros nos da igual que sea que haya pasado Navidad o no, porque como está la cosa, pues la verdad es que con correo, bueno, voy a quitarle el papel. Ah, aquí tenemos el papel, digo el papel, ah, ya le he quitado el papel. Y aquí tenemos el paquete. Y voy a coger el cuter para, adiós paquete, mirad qué. Si no sabéis quién es Eva, del canal Scrap Chic Eva. Hola a todos, qué tal estáis, bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que seáis nuevos por aquí, mi nombre es Eva. Pasaros por su canal porque hace cosas muy, muy chulas. Adornos de Navidad, álbumes a lo mejor es como yo, ¿no? Lo que menos. Pero hace cosas muy chulas y unos intercambios muy chulos. De verdad, pasaros por su canal. Madre mía, sí, efectivamente. Mirad cómo viene el paquete. Quiere decir que esta primera parte es Halloweeniana. Madre mía, madre de mi vida. Es una pasada, pero una pasada. Voy a apartarlo y vamos a ir viendo cosas. Primero vemos lo de Halloween y si vemos que se alarga mucho el vídeo, pues después en otro vídeo vemos los de Navidad, ¿vale? En realidad es que son dos interdistintos. Mira, oye, ¿esto cómo lo hace? ¿Estás comprando la maquinita que hace esto? Me encanta esto. Si me ha hecho mano, menuda paciencia, porque aquí hay, vamos. Para ir a la bañera. Me encanta. Qué chulo. Anda, mira. Ay, qué chulo. Es que no se ve bien. Mirad qué bonito. Mirad, por favor. Es que, claro, no se ve bien. Me ha hecho un banner. Mirad qué bonito. Un banner de Halloween. Este, el año que viene, va abogado. Vamos. Qué chulo. Ay, qué cosa más bonita. Me encanta. Mirad. No digo que hace cosas muy chulas. Qué bonito. Qué flipada. Me encanta. Gracias, Eva. Spocking. Boo. Scrap. Scrape. Scrape. Qué guay. Qué chulo. Qué bonito. Me encanta. Vamos a tardar aquí un mundo. Bueno, menos más. Mirad, todo el confeti de calavera que yo tampoco lo había visto. Este confeti. Qué chulo. Es que lo estoy apartando porque aquí vienen cosas. Mirad, mirad. Qué chulo. El confeti lo quiero poner aparte porque yo este confeti no lo tengo y yo quiero aprovecharlo. Qué bonito. Y me ha mandado, mirad, una pajita de calabaza y una pajita con las estas también las he mandado yo. Con el esqueleto. Está chulo, ¿eh? Chulo, chulo. Y mirad, aquí hay otra calabaza. A ver, mirad qué chula. No sé si es porque se habrá despegado del banner o es que viene suelta. ¿Qué más? A ver, yo es que quiero evitar esto. Mirad, me ha mandado una calabaza con un... Pone... 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 Uy, qué guay. De relax. Relax. ¿Y por qué he dicho yo esfoliante, no, eh? Re...lax. Uy, que bien me va venir. Sí, bueno. Voy, a ver, voy a traveler a quitarle todo esto para... Es que no me he acostumbrado, cuando me levante por aquí. Mirad, las calabellas. Qué chulas. Esto no lo había visto yo. Esto no lo había visto yo. Uy, qué bonito. Qué guay. Don dime, anda que no hay, me ha hecho un poquete entero jejeje scratch pasa por su canal porque hace cosas súper bonitas ya habéis visto el banderín y estamos empezando que todavía no he apartado yo esto me gusta un montón y esto, yo también quiero hacerlo yo quiero hacerlo quito el papel para que se vea como viene el pacete de chulo porque esto la verdad es que tiene tanto mérito hace un paquete así de chulo mirad el packaging vale como lo que venga adentro fijaros, es un pasote, mirad que bonito es una pasada me encanta la calabra y aquí tengo que poner el paquete que voy a ponerlo aquí oye está calentito porque me lo acaba de traer el cartero a ver y por donde empiezo mirad que bonito jaja le he puesto unas gafas de sol al esqueleto que gracioso que bonito mirad un llavero un esqueleto con unas gafas de sol parece un alien no parece un esqueleto mirad que tulma bonito de estrella dorada que chulo a ver es que no le he quitado el moño que se lo voy a quitar es una pasada mirad que bonito el tulma a ver para que lo vean mirad que bonito ay mirad es chulo eh que bonito esto es muy bonito esto me lo guardo mirad el señor con sus gafitas que chulo que chulo y ahora como esto es papel de cera se me va a romper de todas maneras al abrirlo así que no me voy a pensar y lo hago anda que chulo jaja mirad me ha hecho una lápida donde pone descanse en paz mirad que bonita no me digáis y ya yo creo que podemos pasar a la mesa porque yo estoy más cómoda aquí estoy porque he venido mirad pero es una caja es decir mirad con sus plumas negras vamos con su chistera está chulísima y cuando se abre una pocket let ay que chula la caja es una pasada voy a ponerla aquí y os enseño la pocket vamos que chula mirad con plumas negras uy que bonita que preciosidad mirad que bonito no sé si se va a ver bien mirad que chula bup qué bonita Eva me encanta qué bonita es mirad con su llavero ay qué bonito con su llavero y su colgante lo voy a quitar para enseñaros porque ahí con las plumas me va a ser más difícil esperad ay mira lleva esto que lo ha hecho ella lleva una casa encantada mirad un caramelo de trucotrato bolitas mirad más bolitas mirad esta taza me flipa un montón y mirad qué calabaza qué bonita es esta calabaza negra es preciosa qué bonita me encanta Eva qué bonito es el colgante lo voy a volver a poner en su sitio me flipa que me tirubi qué guay mirad es que es preciosa no sé cómo la voy a archivar la meteré en otro plástico para hacer el agujero me da pena qué bonito y mirad por detrás me ha metido daiku no o efímera qué guay muchas gracias Eva es que lo mismo la archivo en la caja es una pasada truco o trato qué bonito bueno me ha encantado muchas muchas gracias Eva lo de las plumas me ha encantado de verdad qué chulo espera te voy a poner bien es que no quiero que se me rompan las plumas y las plumas se quieren salir de la ataúd o la caja o la lápida o la tumba o lo que sea qué chulada está muy muy guay mirad es un pasote abrimos otro a ver voy a abrir este que viene con confeti con más confeti de calavera ya pues lo ha lo ha envuelto dos veces uno para que no se salga el confeti con con esto con celofán con celofán muy bueno muy gordito no es el clásico que se raja y otro con papel de cera muy chulo a ver a ver aquí están los confeti abrimos esto tal que así ay qué chulo este papel mirad esta cajita lo ha hecho ella mirad 31 mirad por arriba estas flores también las de ella mirad el gato y aquí una lápida y es una cajita que viene muy bien cerradita con chuche pero no es la pena chuche de la de comer de la de truco trato espérate que si la puedo abrir a ver sí mirad esto luego te haré buena cuenta de ello mirad son mandíbulas calaveras de goma otro de esto mirad tiene unos dientes verdes qué chulo pues esto está muy igual pero la caja está fenomenal me mola qué chula pues esto es de agua lo comemos luego después de comer ¿por qué de comer? bueno, todavía no he comido tengo lentejas comida de vieja muy, muy chula la caja preciosa más vamos a abrir este que también trae sus correspondientes calaveras en el paquete bueno, a ver si lo puedo abrir por aquí es chulo uy, uy, uy no no, no, no no, no ahora ahora por aquí lleva otro ahora y aquí se quedan las calaveras y vamos a ver qué es esto ay, qué chula súper bonita lo vi tiene un tutorial de cómo lo va haciendo es súper bonita ay, que mira la he abierto porque mira, qué bonita esto va aquí dejarme que la arme mira está entera cosida empezando por lo menos mira lleva un pespunte mira por todos lados mira lleva sus colgantes y mira es una shaker ahí se mueve en el objetivo mirad qué bonita es que está entera eh pespunteada mirad por arriba por abajo por donde quiera mirad qué bonita evidentemente esta es una cajita se abre y dentro me ha mandado las flores que hace ella que yo las tengo a guardar porque ella me mandó unas poquitas ya las tengo a guardar como lo empaño la caja es una preciosidad muy, muy bonita mirad estas flores las hace ella de todos los tamaños colores mirad qué bonitas son una pasada son muy bonitas muy, muy bonitas tiene un tutorial en su canal de cómo las hace y son duritas muy, muy chulas son preciosas pasaros por su canal Scratchy porque bien merecen la pena y además solamente sube vídeo los domingos por la tarde y a mí me encantan la verdad es que son muy, muy bonitos mirad es que ahora como las voy a meter porque no quiero que se me estropen ¿vale? y si no pues que si no la tapa no me encaja muy bien a ver ahora ahora ya os digo súper chula es una pasada muy, muy bonita muy bonita de verdad no es que yo lo diga es que lo es sigo enseñando vamos a abrir otro de Halloween mirad este por ejemplo que viene también envuelto con ese tul azul muy chulo azul en plata en plata y en oro muy bonito me encanta esto lo guardo para ser reutilizado y abrimos el paquete a ver a ver yo creo a ver mirad esto va entero cosido y son topper son topper para adornar después lo que nosotros vayamos a mandar mirad que chulo es chulísimo esto se corta se sacan las lentejuelas con cuidadito mirad que bonito es un topper y aquí otro mirad a ver que es así mirad que bonito son topper veis que bonito es muy bonito luego lo abriré yo con más calma y aquí pues esto igual aquí me ha puesto una escoba mirad esto no es un topper ¿vale? esto es como una pequeña loa de pap que me ha metido pues un molinillo de halloween un como un postre indicador y una escobita veis y todo va metido pues en un tag veis que por atrás tienen la forma del tag como una pequeña loa de y después todas sus todas sus lentejuelas es precioso Eva y todo no va cerrado va cosido ¿vale? es una pasada esta criatura todo va cosido mirad las flores que hace ella ¿veis? que os lo digo miradla ahí es una pasada mirad esta en fusia y negra es muy bonita a mí me ha gustado mucho de verdad muy muy bonita bueno voy a abrir otro de de halloween mirad de nuevo nos encontramos aquí el señor ahora va con gafas de sol y pajaritas entonces la otra puede ser que fuera una señora y este lleva pajaritas no sé o a lo mejor los dos son señores mirad que chulo que gracioso esto para guardarlo y vamos a ver que es esto que es el romper uy vaya flipar también lo tiene en su canal mirad no me digáis mirad está hecho de polipiel ¿vale? mirad por favor qué cosas más bonitas mirad con su colgante uy mirad qué calabaza de dónde ha sacado estas calabazas y pisa en un quintal qué bonita mirad una calavera con un mensaje con una botella si es que es precioso qué bonito la casa encantada la calavera esto es ah una calavera con dos brillantes mirad qué bonita y el cierre es el que ve ¿ves que se mueve lo oís por lo menos? es chulísima qué bonito mirad qué bonito y ahora esto se abre con un velcro bueno esto es allá me hay muchas botas mirad qué bonito esperad que lo pueda abrir bien mirad pues aquí viene de todo ahí viene cogido con un clip pues para ponerlo por ejemplo de adorno en en nuestro álbum de Halloween mirad y mirad el packaging no lo podáis el packaging una pasada esto ven aquí cogido con este clip vamos y la hoja todo cosido entero mirad pasamos la siguiente hoja mirad qué chulo cogido con un clip también mirad el packaging Happy Halloween con un gorrito de bruja una blonda a ver si puedo retirar de aquí sin que rompa igual esto vale para adornar nuestro álbum de Halloween es chulísimo mirad qué bonito muy bonito y la hoja ok ahora mirad que me ha mandado un troquel ay qué bonito un troquel qué guay es un una paleta de pintor mirad con un cuadro y con ay nunca me acuerdo de esa palabra el tarro de pintura pero no el caballete ay mirad qué bonito muchas gracias Eva qué chulada mirad aquí me ha mandado un paquete de Daikur que viene agarrado con otro clip pero el clip se ha metido por debajo a ver si lo puedo sacar es que se ha metido por debajo del bueno es que este clip es más chiquito y se ha metido por debajo del a ver bueno os lo enseño así son Daikur de o efímera de Halloween ¿veis? qué chulada muchas gracias Eva voy a volver a meter vamos sin el F esta sería la hoja donde venía ¿veis? es un álbum en realidad porque yo lo voy a utilizar de álbum mirad qué chulada son dos así dos escobitas de Halloween o dos fantasmas o dos mamarrachos de estos de Halloween que dan susto con su bufanda y todo qué gracioso y sus ojos y después me ha mandado en una bolsa ojos ojos rojos rosa qué guay yo el ojo lo utilizo mucho ¿eh? ¿ves? mira está todo cosido pero es que es una auténtica maravilla ¿eh? qué chulo esto lo voy a quitar porque es facultad y no quiero que se me rompa qué guay y va precioso muy muy bonito ¿eh? de verdad qué trabajera qué paciencia la asa es dorado qué pasote mirad por detrás qué bien rematado está está genial es una pasada de bols y un monigote esto me he encantado seguimos que no todavía no hemos parado esta muchacha se ha vuelto loca mira aquí hay otro halibuiniense halibuiniano a ver viene con sus correspondientes calaveras este pesa a ver a ver este pesa ¿eh? voy a meterlo es que sabe que tiene la chiquilla y se quedan pegados esto no sé lo que es pero que es un quintal y suena suena felicidad como el tealosito mis ¡qué goñonito! ¡guau Eva! madre mía mira qué preciosidad qué bonito Eva madre mía ¿tú sabes el trabajo que lleva esto? que está todo cosido mira esto es acetato y es shaker madre de mi vida por favor mira el shaker y dentro porque esto se abre con velcro mirad qué me ha metido madre mía pero es que por dentro ¡uy Eva por Dios! mirad cómo va pero es que mirad aquí hay un bolsillo que le ha puesto ¡tach! su tag en el bolsillo madre mía Eva pero es que por dentro es también shaker aquí lleva shaker mirad esto es shaker y esto es shaker madre mía Eva tía qué trabajera por favor madre de mi vida es chulísimo ¡Eva! madre mía qué pasada es una pasada madre mía Eva de verdad no sé y todo esto va lleno mirad purpurina de color lila de color plata lentejuela no confeti vale sigo ¿eh? confeti de color también púrpura igual que la mirad igual más 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 de color púrpura porque como no tenía bastante con eso pues machado otro más más negra lentejuela negra mirad más purpurina púrpura y ahora ay qué mono esperad 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 estos son cuentas en dorada púrpura y naranja colores de Halloween vale pero es que quiero que veáis esto yo esto 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 ya ya está pero es que me han dado caramelitos de Halloween bueno si quieren salir es que no se van a ver si no los saco y son botones que que yo no yo no tenía a ver si salen no salen esto con un poco de paciencia bueno pues mira son botones lo enseño ahí de malvavisco ve qué chulo y caramelitos de trucotrato y esto es que no sale porque se ha atravesado ahí vamos que sí esto lo saco yo qué guay me ha encantado ay Eva muchísimas gracias de verdad qué tía esto es una pasada de bonito qué bonito tú te estás enseñando mucho y muy bien madre mía es una pasada qué bonito es que es todo bonito mira es una pasada de cristal y esto también ahora ha salido mira a ver si lo pongo aquí estos son los botones y estos los caramelitos los caramelitos los conozco pero los botones y los botones que vamos como no lo he visto nunca me llaman un montón la atención me encantan Eva qué chulada y esto es una pedazo de trabajo madre mía esto no tengo palabras madre de mi vida me ha encantado me ha encantado Eva yo no tengo tanta imaginación como tú pues es verdad me quito el sombrero chapo qué bonito me flipan colores es una pasada no os vayáis que vamos a abrir otro aquí hay otro que voy a abrir ahora que también viene con sus calaveras tengo unas manos muy frías y me he puesto otra bueno esta calavera no se puede estar ahí suspendida voy a meterla aquí con la otra tengo tan fría las manos que es que se me quedan pegadas de verdad me encanta vamos a abrir a ver aquí quedan los cofetes y luego me pondré los guantes a ver vamos a abrir esto no sé lo que puede madre mía esta mujer vamos qué pechada mi madre de mi vida imaginación al poder voy a irlo de aquí porque no quiero que se me rompa nada mirad Halloween no me diréis está hecha con la colección de prima mira qué bonito esto es una caja vale es una caja que se abre creo que por aquí sí y aquí a su vez tiro de aquí ah que se que creí que ella era la creí que lo que se veía dentro era la era caja también todo está cosido esto es polipiel no esto es cartón y yo al tirar he visto que se movía ostras qué trabajazo mirad es la caja decorada toma moreno qué bonito mirad yo me creí que esto formaba parte de la caja madre mía qué pasote mirad mmm Eva yo mmm y esto como esto no se abre de ahí se abre de aquí vale vamos con un velcro veis y lo abro y mirad más chuches craperas aquí hay dos tag qué pizza de currar madre de mi vida cómo se te ocurre cómo se te ocurre hace todo esto a mí no se me ocurren cosas de estas bueno luego lo meto mirad y me ha metido bola en púrpura y en dorada en púrpura y mirad la bolsa eh la bolsa de Halloween con araña chulísima chulísima qué chula qué guay me encanta mirad qué me ha regalado todo cosido el packaging va cosido y me ha mandado un marquito con esta señora tan mona yo creo que él también lo tengo yo la verdad es que lo uso mucho en Halloween da mucho juego qué chulada qué guay a ver si lo puedo sí, sí se puede sacar ay qué manito la verdad qué trabajazo tío me he tirado mira ¿ves? es un marquito con esta señora qué chulo que pone Happy Halloween una pasada este lo cuelgo yo vamos que se lo cuelgo ya te lo estoy diciendo lo voy a dejar fuera lo voy a meter aquí lo meto aquí es que no sé qué hacer lo voy a meter aquí no lo voy a meter aquí bien y esto esto sí lo reutilizaré ¿vale? qué bonito y esto que va aquí metido claro yo cuando lo he visto pues que he pensado que era la caja estaba entera decorada y esto estaba pegado por debajo del acetato acetato bien digo y es que no no, 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 no qué chulo esto para hacer un álbum de Halloween bien es que mía qué bonito Eva qué mano todo cosido desde luego que es que no le falta un detalle flores plumas madre de mi vida calabaza tag mira es que no tengo palabras es que es súper bonito qué bonito Eva me ha llenado la mesa de preciosidades y ahora pues yo creo que ya lo que viene es de Navidad aunque esto yo creo que sí que es de Navidad yo creo que ya es de Navidad sí entonces lo dejamos aquí esto es Halloween esto es Halloween Halloween que me ha encantado todo qué bien de verdad es que a mí no se me ocurren estas cosas de verdad que no vosotros habéis visto el bolso el bolso es que es un pasote el álbum bolso es que es un pasote es una verdadera currada vamos de mil demonios mira porque estamos en Halloween es un pasote todos los packaging los cabeceros de los packaging es que me parece vamos tía que es que es vamos una currada total pasaros por su canal se llama Eva os lo dejaré linkado de todas maneras pero buscad scrap chic Eva chic terminado en C Eva vaya flipad porque es que ya veis lo que hace y aquí despido este vídeo voy a comer y luego a la tarde grabaré el otro que es de navidad ¿vale? besos para todas espero que os haya gustado tanto como a mí la verdad es que a mí me gusta me encanta ver ver me encanta ver los happy mail que se mandan que os mandáis las compañeras porque se aprende mucho y se cogen muchísimas ideas me gusta mucho verlo de verdad es uno de los vídeos que más me gusta ver en las compañeras lo snipe mail porque ahí me dan mucho mucha idea lo ves rápido cogen la idea rápido bueno lo que duren pero al ver las cosas pues las cogen si ya ha llevado un poquillo de experiencia en scrap la verdad es que sí y entonces lo ves y de ahí mismo a lo mejor igual pero y si no parecido y te vas dando muchas ideas a mí uno de los vídeos que más me gustan ya os digo son los happy mail besos para todas no entretengo más que vamos a comer chao 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 ¡Gracias!